¿Será que el final se acerca? Ya que un vidente ha dicho que la vacancia está a la vuelta de la esquina. Y no es Reinaldo ni Agatha, menos Nostradamus. Ellos, a su costado, son un chancay de aveinte. Se trata de la distinguida congresista Patricia Chirinos, conocida como la Woman del Callao. También, por ser una de las primeras periodistas de la hurraca, acaba, agárrate Perú, que nuestra madre de la patria acaba de vaticinar en sus redes sociales que ve nubes de vacancia sobre la cabeza de la presidenta del Perú. Esto ha hecho que se prendan las alarmas y que muchos peruanos recuerden. Cuando nuestra querida congresista pronosticó la caída del profesor Pedro Castillo... Y las vacancias tienen que salir sí o sí. En caso de no darse, como dices tú, en caso de no darse, tenemos la suspensión. Castillo se va porque se va antes de Navidad. Perturbador será el fin. ¿Quién caerá primero? ¿Y quién se salvará? Suena el reloj.